La verdad es que para mí es un enorme honor poder estar representando hoy a mi provincia, estar representando a San Luis en esta sesión remota, la primera de la historia del Senado de la Nación. Nosotros ya votamos uno, que es un decreto puesto a consideración por la presidencia del Senado. En realidad son varios decretos, pero lo que establece a fin de cuentas es que se pueda sesionar de manera remota en el Senado durante 60 días, además de que se van a tratar temas que tengan que ver exclusivamente con las cuestiones sanitarias. Y al mismo tiempo con las iniciativas que el Presidente de la Nación, el Ejecutivo Nacional, pueda llegar a enviar al Congreso de la Nación para que debatamos en este tiempo. Y por otro lado son los DNU, los decretos de necesidad y urgencia, son 20. Los estamos ratificando y estos decretos lo que hacen en líneas generales es ampliar la emergencia sanitaria durante un año. También se decretaba el aislamiento social preventivo y obligatorio, que esos son varios decretos que van prorrogando las fechas. Y también distintas medidas económicas y sociales que buscan de alguna forma salvaguardar el bolsillo de los argentinos y las argentinas, los puestos de trabajo y demás.